3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos y ha llegado el momento de comenzar la segunda ronda de emparejamientos en el juego por la permanencia por los famosos David Zappel y por los contendientes Martín Kocherian Concentrados, listos, 3, 2, 1 a toda velocidad Martín Kocherian luchando por su vida en las arenas más feroces del planeta aquí está David Zappel el reemplazo de Mac Roche que llegó el día de hoy, la noche de hoy al circuito urbano vaya responsabilidad para David Zappel ya pasó y sumó derrota el nacido en Búfalo, jugador profesional de las grandes ligas su familia lo ve, su esposa venezolana en Orlando lo está observando también sus hijos apoyo familiar fanáticos de Exatron Estados Unidos tiene problemas con las bufandas Martín Kocherian y va a sacar ventaja David Zappel ya se recupera Martín si perdiera el equipo de los contendientes sería Martín Kocherian el que iría al duelo de eliminación contra Eric Alejandro Showtime que quedó sentenciado el día viernes acompaña a la Pantera de Nisla Boa vamos, vámonos vamos acompaña a Nicole Reniere una más contra ya, ya, ya asegura la palanca Martín que va a ser la... saca ventaja David Zappel una por una vaya a levantar una de las bolsas ya se recupera pero el que se está recuperando Martín Kocherian con velocidad están parejos le queda una bolsa cada uno y ahora tienen que poner la tapa ya la colocaron y salen a toda velocidad vamos ya, vamos van a llegar parejos a la zona de la puntería 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos y comenzarán a lanzar 3 esféricos en total, recuerden lanza David, falla lanza Martín, falla eso eso, es eso uno para Martín con 3 esféricos en total lanza Kocherian falla viene Zappel lanza Zappel falla en ese último tiro ya sabes, ya sabes tranquilo vuelve a fallar calma lanza David David ahora está lanzando por debajo de la mano 2 para Martín cambió el tiro David escuchando las indicaciones de sus compañeros del equipo de los famosos le queda uno Martín Kocherian lanza Martín falla a recolectar los esféricos ambos le queda uno nada más a Martín Martín lo tiene, lo tiene no ha convertido ninguno hasta el momento David Zappel Martín punto para Martín Kocherian punto para los contendientes 3 a 3 en el comienzo de la segunda ronda de emparejemientos y el tiempo del uruguayo 2.33 ¡Suscríbete al canal!